Pueden creer que estamos atrapados en la montaña, literalmente todos los carros. Ninguno, absolutamente ninguno de nosotros estamos exentos a un incidente, lo que se supone serían unas vacaciones tranquilas, de ensueño en Tennessee, Estados Unidos. Por unos momentos se convirtieron en una gran pesadilla para Carolina Sandoval y su familia. Si algo caracteriza a Caro Sandoval es que ella es sumamente abierta con sus seguidores, por lo cual en esta ocasión no fue la excepción. A través de su cuenta de Instagram ella hizo un en vivo en el cual nos mostró lo angustiada que se encontraba cuando ella y su familia quedaron en una montaña, totalmente inmovilizados. En este video Caro no pudo contener las lágrimas y nos enseña y nos cuenta la difícil odisea que vivió con los suyos, la cual pudo tener consecuencias muy, muy delicadas. La venezolana empezó a platicar que ellos ya iban de regreso a su hotel, cuando su vehículo quedó varado debido a una helada que cayó. Esta helada impidió la circulación de los vehículos. Porque está muy congelado el camino. O sea, estoy que me da un ataque de palma. Ese camino donde iba transitando Caro y su familia estaba totalmente congelado, por lo cual Carolina quiso relajarse un poco. Se conectó a su cuenta de Instagram y empezó a platicar la situación con sus seguidores, pidiéndoles muchas oraciones. Lo que pasa es que el piso está absolutamente congelado, los carros se resbalan. Este carro vino por el otro lado. Durante este video de poco más de 20 minutos, Carolina Sandoval no contiene las lágrimas. Esto también porque no eran los únicos que habían quedado varados en el camino. Las condiciones meteorológicas convirtieron esta carretera en una pista de patinaje. Los automóviles se pudieran mover fácilmente, por lo que pudieron haberse llegado uno tras otro tras otro, generando un incidente mucho mayor. La venenosa también platicó que estaba a nada de oscurecer, por lo que también se sentía preocupada por el lugar en el cual su familia pasaría la noche. Esto en caso de que no pudieran remediar la situación. Gente concentrada en poder movernos de aquí antes de que oscurezca. Para este momento pudimos ver a Caro Sandoval sumamente nerviosa. Los demás automóviles ya empezaban a moverse, menos el de ella. La venenosa dijo que su camioneta era la más pesada de todas. Y es en este instante que su cuerpo no puede con el estrés. Ella se quiere bajar de la camioneta, pero no se lo permiten porque al abrir y cerrar la puerta, puede generar movimiento y hacer que su camioneta patine hacia un incidente mayor. Aquí alguien nos puede ayudar de aquí. ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Afortunadamente Carolina y su familia pudieron regresar por el mismo camino. Y tras varias horas de búsqueda encontraron un lugar en donde pasar la noche, ya que no pudieron regresar a su hotel debido a las condiciones climáticas. La helada llegó a tal grado que ellos no pudieron regresar a la casa que alquilaron para vacacionar, por lo que tuvieron que quedarse en un hotel del lugar hasta las primeras horas de la mañana. No, está ocurriendo más. Yo me voy a bajar de esta casa. ¿Te llamaste a la camioneta? No sé el número. Ya estando en su habitación, sanos y salvos, Caro Sandoval hizo otro video en el cual agradeció profundamente las muestras de cariño y oraciones por parte de sus seguidores. Aunque de igual manera, como en todo, hubo quienes la criticaron, asegurándole que la actitud que tuvo frente a sus hijas no fue la correcta. La venenosa Sandoval iba en compañía de su esposo, su mamá y sus dos hijas. Varios internautas le dijeron a Caro que a la próxima, que ojalá no vuelva a pasar. Pero en el caso de que suceda, no tenga esa actitud frente a las niñas, ya que las puede alterar a ellas también. Lo bueno es que esto solo fue un susto. Caro Sandoval y su familia ya están disfrutando nuevamente esas vacaciones tranquilas que estaban buscando desde un inicio. Es por eso que aquí, en el Muro de la Fama, yo quiero saber tu opinión. Dime aquí abajito en los comentarios, ¿Tú qué opinas de lo que le sucedió a Carolina Sandoval? ¿Qué hubieras hecho tú en esa situación? ¿Crees que los internautas hayan tenido razón en criticar la actitud de Caro? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que estés teniendo un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.